Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a Robagabo Rockstar y en la clase de hoy vamos a aprender a tocar ese hermosísimo pasaje que acaban de escuchar titulado Toda la vida del cantautor e intérprete apureño Jorge Guerrero. Bueno, acá te voy a enseñar los acordes y cómo darle la mano derecha para que tú también puedas tocar y cantar este hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico musical. Así que vamos con los acordes. También se recomienda antes de practicar, vamos a revisar que nuestro instrumento esté debidamente afinado. Si no sabes cómo hacerlo, acá en esta misma publicación te dejaré un enlace donde podrás escuchar cómo debe sonar cada una de las cuerdas debidamente afinadas. Una vez realizado este paso, vamos con los acordes. Bueno, este es el hermosísimo pasaje del Guerrero del Folclor para su primera parte, lo vamos a tocar en la tonalidad de Re Mayor. Primera nota, Re Mayor. La Séptima. Si Séptima. Mi Menor. Y finalmente Sol. Mi Menor. Y finalmente Sol. Mayor. Para la primera parte de esta canción. Ahora, la forma para darle a la mano derecha vamos a utilizar el ritmo básico del pasaje, que es un compás que tiene seis movimientos principales. Sería de esta manera. Bajamos con el índice, subimos nuevamente, apagamos hacia abajo, subimos con el índice, bajamos con el pulgar y apagamos hacia arriba. También recomendamos descargar la canción, si ya la tienes, escucharla, para que la práctica sobre nuestro cuatro sea un poco más fácil. Ahora vamos a tocar y cantar lo que es la primera parte de este hermosísimo tema, para que tengas una idea de dónde van los cambios con respecto al contenido, los acordes y la letra. El tono de pasaje, por Re Mayor, sería algo así. Cariño lindo, quiereme toda la vida. Cariño lindo, quiereme con frenesí. Oye, cariño, quiereme porque mi vida, porque mi vida, cariño lindo no sería nada sin ti. Como en la mayoría de los pasajes de Venezuela, esta estructura armónica se repite en la primera parte dos veces. Y con estos acordes y esta forma de hablar en la mano derecha, podrás tocar perfectamente la primera parte de esta canción. Fácil, ¿verdad? Como siempre he dicho, con solamente 15 minutos de práctica diariamente en las comunidades hogares. Tú también podrás tocar y cantar el hermoso clásico de nuestro repertorio folclórico de música. Así que nos vemos próximamente en un nuevo video tutorial con Arroba Gabo, Rockstar.